y qué tal gente de youtube sean todos muy bienvenidos a una nueva edición con su amigo coming out aquí en esta simulación ultra mega genial en 2k 20 de la cámara de eliminación que se celebrará por parte de raw este domingo así que tendremos aquí la primera lucha entrando randy urtán entrando también el campeón obviamente el campeón del gran ruma quien churro no podía faltar acá lástima de que él tenga que defender su título dentro de la cámara y roman reigns no pero bueno el papucho es el mejor así que esperemos de que ésta sea una victoria épica porque desde que lo va a hacer lo va a hacer creo que de todas las cámaras de eliminación desde el año 2016 pero esta es la que mejor tienen como al tipo de súper estrellas dentro como bien ver a todo esto juntos es como una explosión hermosa que todos queremos ver luego no es súper cuético de que este año nuevamente cofi se haya ganado el pase para estar en eliminación chamber igual que el año pasado claro pero solamente que el año pasado todo lo apoyaban ahora nadie lo está apoyando y de hecho probablemente cuando éste salga desde la cama alguna de las cámaras la gente lo va a buscar porque la gente no quiere como campeona después del manejo el mal manejo creativo ahí a creativo que tuvo el año pasado como campeón así llegó la droga aquí nos ponemos todo para el perro con esta versión de joshard y que la encontré muy bacán en la sección de creaciones de la comunidad así que disfruté hola pero no sé por qué sale tan feo con esa cara blanca no era así jajaja era blanca era azul jajaja ¿cesaro? ¿por qué cesaro? yo no le dije a cesaro ah ok ok me estaba asustando ya yo pensaba que iba a salir cesaro nada que ver ese tipo está en la cámara de smackdown pero no tenemos aquí al céltico al tiburón blanco tremendo grito ahí del partida del shemus el traidor no se arregló la pintura de jeff sigue solo blanca debería ser celeste con blanco y luego estoy estúpida dos cabús y medio me da paja de hacer todo de nuevo así que chau la idea era que no pase esto caché como se defiende el jeff mira cómo se defiende el jeff ahora cuente 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 roland uno aún no aún no aún no aún no estamos en el cheimos un ser poderoso igual fua va a subir a las cuerdas jeff va a volar va a volar va a volar va a volar codazo que falla contra chavos oh oh no 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 ¿dónde está bloqueo aquí? ¿dónde está bloqueo? no oh oh mi rodilla mi rodilla mi rodilla que hago pena no me voy a lesionar por favor y luego bulldozer sale styles styles y jeff tienen varias broncas ahí ah las últimas veces jeff perdió contra styles levanta tu guay no way y uy ay yo no estoy pegando oh tremendo el jeff está crecido y en lo alto lástima de que esté en la cámara y todos sepamos de que no va a ganar eso es muy sad es muy triste no oh no 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 uno uy a uno Aún hay algo de energía en Jeff Hardy Oh, pero lo tomó Y desnuzgadora para el Seamus Sale Koffee Koffee A ver Jeff No, pero, puta Koffee Gracias Justo en el medio, no me están pegando Pero ¿Por qué a mí? Teniendo como, habiendo tres luchadores me viven en el Seamus ¿Dónde está mi triángulo para esquivar? Aquí voy Oh, y rompecaras para el Koffee Ahora lo tiene Junta a pie, me da vuelta Y wey Giro del destino Para el Koffee Jeff Hardy busca altura Damas y caballeros Swanson bomb para Koffee Kingston le hundió más el pecho Cuenta el hidro Uno, dos, pero aún no es suficiente Pero 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 Me va a dar con el ritmo un rato Necesito descansar No, ¿qué estáis haciendo Jeff? ¿Por qué te estáis haciendo las cuerdas? Aquí voy Oh, falla Eso Descansamos un poquito Voy a intentar subirme a la esquina A ver si me puedo subir la cámara Ah, sí puedo Perfecto, no me voy a tirar Porque si no Voy a morir Oh, le caí a Randy Oh, le caí a Randy Oh, le caí a Randy Oh, loco No, bro Drew Drew, papucho No me dejes a mí, por favor Si no nos conozco Entre ti la cosa Unámonos Oh, papucho Esto me obliga a ir a pegarte Y no quiero hacer este daño Jeff Hardy Tremenda volar, hermano Oh Jeff Hardy Jeff Hardy Ahora Oh Oh Jeff Busca Busca Y el que busca Encuentra Dicen Por ahí Altura Desde la cámara Aquí voy Oh Es ahora Drew McIntyre Tremenda plancha Desde lo alto Damas y caballeros Joe Hardis Todo un crack Y Sam Y también se lo jala Un crack Ahora Otro me bloqueó No Ahí está Ahora Swanton Bomb Swanton Bomb Swanton Bomb Sobre No, se paró Drew Aquí voy Plancha cruzada Vamos a pintarlo de nuevo Vamos Jeff Vamos Vamos Ahora Swanton Bomb Y dan el blanco Contra Drew Lo voy a eliminar Uno Dos Acabo de eliminar El actual campeón Loan 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 No puedo creerlo No puede ser Dice el delfín Hasta el fin Acabo de eliminar El actual campeón De WWE Al señor Drew McIntyre V � Save IT Defendió Srimul Do Srimul Do Bo But Pero No de randy o no a melo y sin ciencias en esta misma edad punta pie y rompejijas por styles no puede ser le quitó su movimiento personal no pudo ser el giro del destino jeff hard se levanta jeff jeff witta que busca ahora no ligné no tomará altura se murió el randy se queda parado como imbécil vueltereta hoy en styles lo recibe no pero me hago me pega randy que maletero por puro que te dije que te voy a adivinación feliz mala onda ahí está bloquea 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 ahora sí 1 2 3 elimina aj styles rompe caras para orton y tengo el mazo pollo jeff hardy buscan son tombo nuevamente por los sobre orton y dan el blanco 1 2 por poquito por poquito está agotado jeff oh rompe caras para el cofi hermano te pa loli si no rendí para afuera jeff que va afuera que gran trabajo nos está dando yo hardy esta noche en el eliminación chamber y me voy a las cuerdas para variar no te voy a randy le voy a hermano oh oh y y falla la plancha randy buscaba de regalo jeff oh oh y buscaba de regalo jeff hardy plancha sobre randy alton está inspirado jeff quiere ese título randy tiene un error que yo cuidado ahí cuidado ahí jeff eso ahí estamos con el Kofi lo van a hacer contra las cuerdas oh, resortera damas y caballeros aquí voy oh, caes en la segunda cuerda Randy lo que se puede decir que está activo oh, gira del destino por parte de Jeff ahora sí ahora sí se la juega Jeff se la juega, me lo vean como el Kofi busca el que busca, encuentra mientras el Jeff está tomando altura se va a lanzarse a la azul oh, sobre Randy Orton y Kofi lo prepara lo prepara para resolver problemas en el paraíso y le da, le da a Randy se lo piteó damas y caballeros tremenda patada, cuenta de árbitro pero Randy se sala se sala, se salva el Jeff aún con un poco de energía busca, busca Blanche uno dos pero Kofi se lo impide Randy es peligroso tiene un RKO en el arsenal desnudadora para Randy no, pero mira como me traiciona no, que feo Kofi que feo Kofi eso Randy, feo por ser un traidor rompecaras para el Kofi no, venga, es por mí, Borton algo está haciendo Jeff nuevamente busca altura de otra cápsula se va a lanzar sobre el Kofi se la sube oh, y cayó como el Loli me acabo de suicidar no le pegó pero como no le pega la lucha de Randy y Kofi oh boom cuenta de árbitro uno dos tres Jeff Hardy elimina a Kofi Kingston damas y caballeros estoy con un infarto en esta cámara de eliminación Jeff Hardy busca un remate y oh y contra Randy Orton Randy Randy no sabe dónde está para veros le invierta Jeff tiene un RKO cuidado 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 no bloquea Jeff no bloquea giro del destino para Randy oh Jeff Hardy busca busca está emocionado va por el Swanson Bomb definitivo contra Randy Orton aquí sí que se lo echa se lo va a echar se lo va a echar oh y plancha cruzada para Orton se lastiva de igual manera Jeff pero siente que no es suficiente debe ser como corresponde porque no me deja hacer el finish desde la cámara así que Swanson Bomb le pude la rodilla no puede ser no 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 bloquea de nuevo Jeff no bloquea otra vez busca rompe quijadas damas y caballeros el Jeff está más duro que nunca literalmente y ahora sí y ahora sí Swanson Bomb sobre Randy Orton no hay forma de que se salve uno dos tres tenemos nuevo campeón de WWE tremenda victoria Jeff Hardy muchas gracias si llegaste a esta parte del video te agradezco gracias por darme esta oportunidad de ofrecerte mi contenido no olvides dejar un like y comentar si que crees ganará Jeff ganará otro más retendrá Drew por favor déjalo en los comentarios y obviamente no olvides suscribirse estamos tratando de volver con todo el canal así que muchas gracias por el apoyo y nos vemos en una siguiente edición con tu amigo Comilody mira esa imagen mira ese Jeff con ese título en brazos hasta la próxima adiós